En la línea telefónica, la aprecio muchísimo, está la rectora de nuestra máxima casa de estudios, la antropóloga, la doctora Sara Ladrón de Guevara. ¿Cómo está, rectora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramsés? Buenas tardes. Estuvo usted en la inauguración de esto que se conoce como el coloquio de otoño y ha dado un pronunciamiento en torno a esas manifestaciones que se han dado en torno a algunas facultades de la máxima casa de estudios. Pues mire, Ramsés, la Universidad Veracruzana está viviendo el dolor que estamos viviendo todos los mexicanos por los asuntos tan lamentables y que aborrecemos que ocurrieron a compañeros estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Es natural que los jóvenes se manifiesten y me parece que manifiestan un sentir que es de todos los mexicanos. Pero, en efecto, creemos que estamos justamente manifestándonos en contra de la violencia y mi exhorto es a que no produzcamos violencia, porque si no se vuelve también este círculo en que la violencia va produciendo más y más violencia y justamente las universidades, la Universidad Veracruzana, queremos hacer este reclamo a la sociedad, a los gobiernos de los tres niveles, a todos los mexicanos de no más violencia. Fíjese que la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior, la NUYES, tuvimos una reunión la semana pasada y el lunes hicimos un pronunciamiento. Somos 180 universidades, que son las de mayor calidad del país que formamos parte de esa asociación, y el llamado era a los tres órdenes del gobierno a realizar una reflexión inmediata y profunda sobre el significado de la gobernanza, la función, el servicio público, a tomar urgentemente las medidas que nos permitan recuperar el cauce de la legalidad y la seguridad que el país requiere. Las universidades tenemos a los jóvenes y los jóvenes son nuestro recurso más valioso, representan la promesa de un mejor futuro para nuestro país y estamos comprometidos con ello. Nosotros en la Universidad Veracruzana, como en todas las universidades públicas del país, formamos en efecto a jóvenes, a ciudadanos con conciencia crítica, pero queremos que esta conciencia crítica se traduzca en expresiones que no violenten al resto de la población. Creo que esa es la generalidad de nuestra universidad. Hay que decir que somos muy respetuosos de algunos paros, de algunas manifestaciones, de algunos eventos que se han dado a lo largo y ancho de nuestro estado por parte de los estudiantes, pero creo que los universitarios no estamos de acuerdo en que se generen actos de violencia. La rectora no quiere que a la Universidad Veracruzana se le considere como una universidad violenta. Yo sé que usted ha tenido reuniones con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con parte de su gabinete, el secretario también de Educación, ¿no? Exacto. Y el gobernador ha expresado el total apoyo y respeto también a estas manifestaciones y el compromiso para asegurar la integridad física de nuestros estudiantes. Yo reitero ese llamado al compromiso que el gobernador ha manifestado. Creo que esto, yo insisto, es algo muy sensible para toda la población y ha habido manifestaciones de nuestros estudiantes muy, pues, yo diría que muy prudentes y muy correctas. Por ejemplo, en la UBI, en la Universidad Veracruzana Intercultural de Tequila, tenían un evento académico en que había participación de jóvenes de distintas universidades y lo dedicaron al asunto de Ayotzinapa. Entonces, son formas de sí hacer visible, conocer nuestro dolor, de sí manifestarnos para que haya una justicia, no solamente en el municipio de Iguala o en el estado de Guerrero, sino en todo nuestro país, pero sí el exhorto a manifestarnos de manera cuidadosa para el resto de la población. Ahora, yo debo decirle, en la Universidad Veracruzana somos más de 70.000 estudiantes y la mayor parte de la universidad estamos trabajando tranquilamente. En algunas facultades hicieron paros, en otras facultades hicieron paros activos. Todo esto lo estamos respetando. Nos adherimos a este dolor y a este sufrir y esperemos que nuestra comunidad encuentre formas de pronunciamiento y de reclamo y de expresión que sean las que todos los mexicanos queremos. La no violencia. Creo que la Universidad Veracruzana, toda su comunidad está comprometida con la no violencia. Ayer los estudiantes de la Facultad de Humanidades llegaron a una tienda de autoservicio en Lucio y no dejaban salir ni dejar entrar a la gente en una tienda muy grande, que es la de Chedragui. Hay que decir que ha habido manifestaciones verdaderamente violentas en otros estados que no se han dado aquí. Hay que decir que los jóvenes no incurrieron en destrozos, que no agredieron a nadie, que no se hicieron robos de mercancías. Hay que decir que esta manifestación que hicieron no vulneró la seguridad de nadie. Pero, de todas maneras, creemos que no podemos violentar el libre tránsito de las personas, ni afectar ni al comercio, ni a quienes van a hacer sus compras. Vamos, estamos... Reconocemos que quizá no... Vamos, que esta forma no es la de la manifestación que se han expresado y, de hecho, me parece que otros grupos de estudiantes no han aceptado estas manifestaciones como legítimas. Creo que ha habido otras expresiones muy sentidas de jóvenes marchando con vestidos de blanco, con veladoras, darse la mano haciendo una valla. En fin, que los jóvenes han encontrado distintas formas de expresión. Insisto en que esto se está dando en todo el país. Insisto en que hay espacios en donde ha sido muy violento. No es el caso de la Universidad Veracruzana, pero sí creemos que evitar el libre tránsito sí es una agresión a quienes sufrieron de esto. Entonces, por eso estoy exhortando a nuestros estudiantes a que lo hagamos sin expresiones de violencia. Rectora Sara Ladrón de Guevara, ¿hay un sector de investigadores, de académicos, de estudiantes que no se sienten respaldados por la rectora en lo que están haciendo con estas manifestaciones? Yo he manifestado en varias ocasiones, en distintos eventos, en distintos foros, lo he manifestado en desplegados en nuestra página institucional, lo he expresado en redes sociales. Yo me siento conmovida, dolida, vulnerada, como persona, como mexicana, como académica, como miembro de una comunidad universitaria por los hechos atroces de Ayotzinapa. Lo he dicho una y otra vez. Yo me sumo a la manifestación de repudio. Yo, por otro lado, he expresado al gobierno del Estado la petición muy firme de cuidar a nuestra comunidad universitaria en todas las manifestaciones que expresen este pesar que es de todos los mexicanos, pero de la misma manera pido a nuestra comunidad el no producir también nosotros violencia. Doctora, sé que es al primer medio de comunicación que usted le concede esta entrevista. Se lo agradezco. Se escuchó usted en vivo en el 88.9 y le agradezco esta postura, ¿eh? Muchas gracias, Francesc. Gusto de saludarle y un saludo para toda su audiencia. Muchas gracias a la doctora Sara Ladrón de Guevara. Ella ha pedido que haya diversas posturas y formas de manifestar las ideas, pero que no se identifique a la máxima casa de estudios como una universidad violenta. Ella ha tenido comunicación con el gobernador y con gran parte del gabinete. El gobierno se ha comprometido a respetar los movimientos estudiantiles y, bueno, ella respeta todas las posturas, pero lo que ella no quiere es que a la universidad se le vea como una universidad violenta. Y efectivamente ha habido manifestaciones, pero no han sido como en otros estados en esta situación.